Hay lugares o objetos que, sin saber muy bien por qué, tienen algo que no hay pena confianza. Y este es uno de ellos. Se trata del sillón del diablo. Es un asiento del siglo XVI con una leyenda negra, oscura y tenebrosa. A simple vista parece un sillón frailero. Se llama así por ser muy habitual en los monasterios. Está hecho de madera de cedro con el respaldo y el asiento de cuero fijado a la estructura por gruesos clavos ennegrecidos por el tiempo. Pero no es un sillón cualquiera, pues asegura que todo el que se sienta en él muere. Os cuento su historia. A mediados del siglo XVI, Valladolid era el centro de la investigación médica de España. En 1550, el cirujano granadino Alfonso Rodríguez de Guevara fundó la primera cátedra de anatomía humana de España. Durante 20 meses, impartió en un aula de la universidad sus lecciones, que incluían la disección y estudio anatómico de cadáveres procedentes del hospital de corte y desde la resurrección. Nuestro protagonista era un joven de 22 años llamado Andrés de Proaza. No se perdía ninguna de sus clases, pues estaba muy interesado en la anatomía humana. Aunque no era muy bien visto por sus colegas, ya que tenía orígenes judíos y se rumoreaba que hacía tratos con el diablo. También decían que sus conocimientos tenían más relación con un pato satánico que con su año de práctica de la medicina. Los vecinos aseguraban que por la noche se escuchaban gemidos en su casa y que el río al que daba la parte de atrás de ella, algunas veces llevaba teñida su agua de rojo, como si hubieran echado sangre en él. El remate fue cuando desapareció un niño de 9 años que fue visto por última vez cerca de su casa, situada en la calle de Esquemo. Los vecinos se lo comunicaron a las autoridades y cuando estos registraron su vivienda, al llegar al sótano, sobre una mesa de madera, estaban los restos del pequeño al que el médico había practicado en uno de sus locos de estudio la disección en vivo, a la que él llamaba vivisección. Pero el misterio no había hecho más que comenzar. Durante el proceso, Proaza fue detenido, llevado a la cárcel y aseguró que no había practicado la hechicería, sino que había firmado un pacto con el diablo. Así que cada vez que se sentaba en el sillón de su escritorio, el maligno le traspasaba toda la sabiduría médica necesaria para sus deplorables investigaciones. Pero quien se sentara en él tres veces y no fuera médico, moriría, así como quien destruyese el sillón. Cuando Proaza murió condenado por la Inquisición, todas sus pertenencias salieron a subasta pública, pero nadie se atrevió a apujar por ella, por la fama que tenía Proaza de Nignomante. El sillón maldito terminó en un trastero de la Universidad de Valladolid. Pasado unos años, un vedel encontró el sillón y decidió llevárselo para descansar en él mientras terminaban las clases. Casualidad del destino o no, a los tres días, fue hallado muerto mientras todavía estaba sentado en este sillón. Un hecho puntual, la vez debido a un infarto o cualquier otro problema de salud, que no hubiera tenido mayor importancia, de no ser porque su sustituto, también desconociendo la leyenda, corrió la misma suerte y también fue encontrado muerto a los tres días sobre el asiento. ¿Dos casualidades? Tal vez, o tal vez no, porque tiempo después, una estudiante decidió comprobar la veracidad de la maldición, terminando también muerta en extrañas circunstancias. Fue entonces cuando recordaron las palabras de Proaza y el claustro de la universidad decidió fijar el sillón al techo de la sacristía de la capilla, clavándolo por sus patas para evitar que nadie jamás tuviera de nuevo la posibilidad de sentarse en el sillón y retar al demonio. Tras la demolición del edificio, el sillón del diablo fue trasladado al Museo Arqueológico de Valladolid y se pone como un elemento más desmoviliario del siglo XVI. Allí permanece hoy día, con un cordón atado a su reposabrazo para evitar que cualquiera pueda tener la tentación de sentarse. Nadie ha vuelto a tentar a la suerte, nadie ha sido lo suficientemente valiente o estúpido como para aceptar el juego del demonio, y tal vez nunca vuelva a suceder. Mientras tanto, el sillón estará ahí, esperando pacientemente a que alguien, por desconocimiento o osadía, quiera aceptar el reto de Lucifer.